Este partido, las protestas, ¿cómo se va por esa jornada? ¿Sale que hubieras un servicio? Buenas noches, buenas noches. ¿Listo? ¿No va, eh? ¿Listo? Creo que no tengo la posibilidad. ¿No? ¡Ahí estamos estables! ¡Toma, se va! ¡Aquí está el martel casi nueve ya, desde el primer tiempo! ¿Se ve bien? ¡Téctrico! ¡Pues hermano! De ahí la señora que recibió... ...quejas ayudadas por parte de Valdes... ...se quejando... ...ahí tanto silencio... ...el hermano que está siguiendo los derechos de este momento... ...quejas no se quejando por parte de todo el mundo... ...honestó su trabajo en cuanto a la municipal Paolo Núñez... ...la quejando con la señora... ¡Muchas gracias! y con la última y con la última ahí va el tío y la ruta para el gaucho a ver que sale a la venta en su brazo de ese vaya a verlo hermanos esta carrera que estaba bien dedicado muy buena posición el ejero del equipo chaqueño esta carrera en 11 minutos tenemos el equipo de Martín con muchísimo parrudo por delante todavía en la noche del domingo y en la carrera que está buscando la silva y está la marca Tim Politano en todo caso el equipo 1 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 500, 500, 500 pzn. 100 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto es correcto! 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 La gente que no la tenemos en galaxy es que la gente en la freely acaba de pasar aloncio para el pecho de los niños que más de enla en día de más en la falta las partes son las partes y la gigantes arrastrando para el buro formato el nacimiento ¡Suscríbete! Sista López 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 Primero, el desvinido El tiro, Garcina El tiro Garcina para Güemes Y esta población Dolan ninguna resistencia Resistiendo no va a ir pegando cierto silva ya ha sido un paro para el ataque un pelotas solar o de perro con acompañamiento ahí falta más para estar cerca de 5 el consuelo Cañito a la edición lo vento sumando el baño es indicando dónde va a sacar a santa reina de cabeza la fuerza por ahí llega el Army de los niñones el 3-8 está pasando con ese ¿qué puede ser? con esa rara coincidencia el destino el ganador Sarmiento con la contra Ahí estamos entonces La para la gente de Sarmiento con Torres Va Torres, atención de primera Se la tocaba Silva Y anticipa bien El defensor del equipo Gauche complementa a Cánever Cabece a Celaya Le queda la pelota a Paredes Juega Paredes Recupera a Güemes con Romero en el sector defensivo Cánever Povega Lo toca bajito, lo desestabiliza Berra, le queda el número 5 Sebasco, juega con Alarcón Pelotazo a sector izquierdo Desarmiento, allá va con Paredes Lo marca de Sousa, lo deja en el camino Sigue Paredes Cambia para el sector derecho, buen cambio La recibe solo Paredes, lo sale a marcar Celaya Viene el centro de Paredes, pasadito Mía le dice Mendoza El Gaby Fernández Tranquiliza el 1 de Güemes Bendónza ya le pega la pelota La peina Celaya, rechaza Berra Va Cánever Abajo se la toca, se la pellizca y dice Para mí es la gente de Sarmiento Ya lo hace Paredes Al lateral Todavía no juega Hay Paredes, juega con Sebasco Otra vez con Paredes Le picó mal la pelota Pero no salió Recupera Juárez El que la perdía era Silva El número 9 de Sarmiento Pelotazo de Fernández Berra de cabeza La devuelve, le queda Alarcón Juega con Paredes Pelotazo de Paredes Se la tocaba Vega Nico Juárez No la puede esperar Parársela ya Pero Paredes Envía la pelota al lateral Que ya lo hace Cánever Juega con el ex Boca Entre otros equipos Nahuel Zárate Hablando de Boca 2 a 1 Boca Bien, eh Politano Politano Alarcón viene para Romero La pelota Durando poco Por el final getegarnos ... Fuerzo el tombo Ven en un punto Vamos a correr Ahora en el número 8 de We'll Vamos a seguir las aviortas Por la pelota Aventas para Silva Aquí estamos Los fillures Señor Si es ahí Losいうことon � Y cuando hubo una de las faltas, la hora de que te dejas a ir a uso antes del banco, el gobierno por eso, ahí de Núñez, habló con Pablo Martel, y ya me decía, bueno, con la operación, con el culpado, con el caro, Núñez, los de Alca, Martel, yo creo que solo estaba con el negocio, por eso no hace falta, con la pelota. Pero hay una infracción o lateral, a ver, vamos a ver qué cobra. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.